¿Cuándo se realizó el primer mundial? ¿Quién es el jugador que recibe el balón de oro, la bota de oro, el guante de oro? Tantas preguntas, tantos mundiales, y con Rusia 2018 a la vuelta de la esquina, yo necesito saberlo todo. Por eso, hoy día tengo dos invitados de lujo. Hoy, en zona mundial, en medio tiempo, para responder nuestras preguntas, tengo por un lado a un ex seleccionado que ha vestido la camiseta blanquirroja en más de 34 oportunidades, y al que fue elegido el mejor jugador del descentralizado del 2017. Estoy hablando de Marco Churliza y Leao Tron. ¡Bienvenidos! Hola, gracias. Un saludo para todos, para medio tiempo, para zona mundial, y bueno, contento de poder estar el día de hoy contigo. Gracias, Marco. Y tú, Leao, cuéntame, ¿en qué has estado últimamente? Ahí, recuperando, recuperando la lesión, ya entrando en la parte física, y bueno, solamente es cuestión de tiempo para hacer lo que más me gusta. ¿Jugar? Sí, jugar. Me encanta que a los dos les guste jugar, porque para eso los he invitado hoy día. Entonces, ¿están listos? Vamos, adelante. Bueno, acá tengo estas tarjetitas de medio tiempo. ¿Cuándo le da Marco? Medio tiempo, con Silvia Toestas, me faltó presentarme, pero sé que Omar ya presentó el bloque. Así que, para no demorarnos más, chicos, quiero que... ¿La con baraja es? No, ¿tú sabes barajar? No. ¿Tienes pinta de saber? No. ¿Tú? Sí, él sí. Sin miedo, sin miedo. Se me cae, se me cae. Se me cae, se me cae. ¿Cómo se me escapa? ¿Cómo se me escapa la carta? Ya, ahora parte, parte. No vale veras. Tú parte, tú parte. Tú parte. Ya, ahora para que no digan que hay trampa. Yo nunca he partido. Es que partí, me dice. Yo barajo, pero es parte. Con tú. Selecciona cinco cartas, las que quieras. Las que quieras. Sí, sí, vamos a separarlas así para que tú elijas. Una, dos. Ya, le ha dado tú. Una, dos, tres. Cuatro, cinco. Ahí está. Listo. Ya, ahora sí. ¿Estás en la cama, qué, no? Sí, sí, sí. Ya. Yo les voy a leer el futuro, chicos. ¿Están preparados? Dale. Ya, bueno, el juego consiste. Yo voy a leer una pregunta de las que ustedes han seleccionado y el primero en responder gana. Ya. ¿Quieres saber cuál es el premio? Un viaje a Rusia, supongo. Como mínimo. Un viaje a Rusia. Como mínimo. Bueno, esto lo vamos a ver al final del programa. Con el sol que está haciendo mínimo un viaje a Rusia. Un bloqueador. Un bloqueador. Un bloqueador y una gorrita. Una gorrita del programa. Bueno, la primera pregunta. ¿Cómo se llama el premio que recibe el máximo goleador en un mundial? Puscas. El premio que recibe el máximo goleador en un mundial. Yo también creo que es Pusca, pero lo he repetido primero. ¿Ves? ¿El balón de oro? No. ¿Al goleador no? Sí. ¿Al goleador, el balón de oro? No, la bota de oro. La bota de oro. La bota de oro. ¿Vané? Ya, no, Marco. Puntame a Marco. Puntame a Marco. ¿Estás soplando? No diría que podías dar respuestas a mi comadre acá. Ya. A ver, ¿cuántas copas del mundo tiene Argentina? Dos, dos. Ah, empate, empate. No, ¿cómo que empate? Es rápido, Leal. No, es así, es bien rápido. La próxima. La próxima vamos a tener algo para que aprieten, chicos. Sí, mejor. A ver, ¿cómo se llama el capitán de la selección peruana en el mundial Argentina 78? Muy bien. ¡Ah, sí! Ha estudiado. ¡Ah, sí! En qué mundial... Ya, pero igual gano yo, ¿ah? La última pregunta, la última pregunta. Igual tengo que ganar yo. Ya, ya, ya. Ya, ya. ¿Cómo se llama el capitán de la selección peruana que nos representó en Argentina 78? ¿En qué mundial debutó Maradona? 82 Muy bien Te voy a regalar Producción está tomando nota para ver quién se lleva el premio 15 a 0, 15 a 1 Ya A ver Al finalizar un mundial Se arma el equipo de las estrellas Con los jugadores más destacados Solamente una vez Un peruano Fue designado como parte de este equipo Cuidas Muy bien Por favor los aplausos Ahí voy, ahí voy Ya, esta pregunta, esta es fácil ¿En qué mundial Brasil se coronó tetracampeón? Alemania El que responde mal tiene un castigo Tetra Tetracampeón ¿Alemania no fue? No, ese fue ¿Estados Unidos? Estados Unidos Punto para el león Ahí voy, voy de atrás Esa de acá ya es facilísima Esa sí yo la sabía Pero también no No mire mi capa No puede leer porque no sé quién tiene esa letra Ni yo, ni yo que los he escrito entiendo Ya A ver ¿Qué selecciones se disputaron la copa que recibió el nombre como el célebre maracanazo? Brasil-Uruguay Brasil-Uruguay ¿Qué selecciones? Brasil-Uruguay Esto también es fácil El nombre de una mascota de un mundial Panajito Panajito Es el único que sabía Él dijo Panajito porque estaba bajando chicle Ya, ya, ya Esta es de un mundial Es que Panajito me acuerdo Me acuerdo de Panajito Cuando tenía Omar 25 años Lo que no saben es que el ganador de todos los siguientes programas de este y los siguientes programas Se va a tener que enfrentar al máximo conocedor del fútbol A Omar Esa es la prueba final Viaje a Rusia ¿De qué país o de qué nacionalidad es el técnico que se hizo famoso por sacarse los mocos durante los partidos? Alemania ¿Dónde sacó los mocos? No sé si es exagerado Dice esto, dice esto Se los sacó y se los comió Bueno chicos, han demostrado que los dos son todos unos conocedores Algo, algo, algo No solo juegan sino también saben Algo conocemos Algo, algo ¿Cómo lo han pasado? No, bonito Ya, están tranquilos Ya, pasó el estrés Me asusté con eso porque estaba que me sacaba el ancho Pero... No me he dejado, la verdad Bueno, ¿quieren unas preguntitas un poquito más así personales? ¿O pasan? Personales, sí No tengo nada que esconder Ya, una para cada uno Escoge una más Esta es la de Leao, esta es la de Marco y esta es la de Leao ¿Alguna vez has plagiado en el colegio? ¿Quién no, no? ¿Quién no? ¿Tú? Mira, yo la única vez que intenté plagiar me tiraron dedos Qué mala suerte, ¿verdad? Un soplón Sí, o sea, te empañaron Me empañaron Profe ¿Vosotros no estás plagiando? ¿Así, ah? ¿De verdad? O sea, que me viene la... Me queda así, me queda así ¿Y ahora sigue siendo tu amigo o ya no? No, ni me acuerdo quién era así, era muy chico Ya, y te pregunta ¿Alguna vez has dado como pretexto que te quedaste sin batería para dejar plantado a alguien? Sí, a cada rato, a cada rato ¿Qué? No, lo que yo hago, lo que yo hago es apagar mi teléfono Está mal hecha, la pregunta está mal hecha Ya, me estaba asustando, me estaba asustando La pregunta está mal hecha Pero no, 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 apago o no mi teléfono Ah, ya, está bien, está bien Jamás, jamás, siempre te he respondido No, siempre te he respondido Bueno chicos, en verdad gracias por haberme acompañado en esta primera edición de Medio Tiempo Prepárense en sus casas para seguir jugando con nosotros la trivia de Medio Tiempo